Luego de haber intervenido la carrera tercera entre las calles 10 y 15, en pleno corazón de Ibagué, la Dirección de Espacio Público le apostará a garantizar la movilidad sobre el mismo corredor peatonal, pero en el tramo que conecta con el Parque Andrés López de Galarza. Queremos seguir garantizando el control y la vigilancia del espacio público en el corredor principal de la capital del departamento de Tolima, que es la carrera tercera. Es de recordar que en el primer semestre se realizaron los servicios para demarcar los espacios para todos y cada uno de los vendedores informales que se ubican en este sector y queremos ampliar la zona donde se realiza el control y la vigilancia por parte de los defensores del espacio público. El director John Ferreira Maya reconoció que la ciudad todavía padece puntos críticos debido a la presencia desorganizada y masiva de vendedores ambulantes. Organizar los puntos críticos en los cuales se vive de manera diaria una ocupación indebida por parte del comercio informal.